Bueno, pues muchas gracias a Ana por esta presentación. Qué gusto ser presentado por una bibliotecaria. Bueno, tengo una gran responsabilidad, tratar de que no os durmáis a lo largo de este rato. Decía Enrique Morente, un gran cantador, que el flamenco y la poesía a partir de las 8 de la tarde. Pero bueno, también esta es una buena hora para compartir, estamos en la sobremesa. Así que, si os parece, vamos a hablar del corazón y vamos a hablar de asuntos. Y lo primero de todo es dar las gracias de corazón al grupo Peonza por invitarme a participar en este encuentro y aportar mis palabras, mis semillas en este bosque. Lo digo con el corazón en la mano o con la mano en el corazón, como queráis, siempre quise hacer esto. Carlos Edmundo de Ori, un gran poeta, encabezaba sus cartas de este modo. Muy ruiseñor mío o muy ruiseñora mía. Así que yo me voy a dirigir a todos vosotros, a todas vosotras, como queridos ruiseñores y ruiseñoras. Dice Miguel Hernández, de quien he tomado prestados los versos para esta charla, del corazón a los asuntos. Y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Bueno, yo trataré de ir del corazón a los asuntos y, bueno, pues festejo que tener el calor de todos vosotros y vosotras. Él habla que se siente desconsolado y sin ese calor de nadie. Y, bueno, pues a mí la poesía me ha traído mucho consuelo en algunos momentos. Hablaremos de esa capacidad terapéutica que tiene la poesía. Me ha ayudado. Mencionaré mucho a Miguel Hernández porque para mí es uno de los poetas de cabecera y para mí es todo un ejemplo no solo de estética con relación al poema y con relación a las palabras, sino de ética. Creo que la vida de Miguel Hernández es un gran ejemplo de responsabilidad y de ética. Y para él la poesía era algo importante, formaba parte de su día a día, de lo cotidiano. Fijaros si para mí fue importante Miguel Hernández que cuando estaba en el instituto y una maestra, una profesora de literatura nos leyó Las nanas de la cebolla, yo sentí una emoción especial. Y aún no conocía el alcance y el significado de ese poema. Pero yo que en aquellos años me gustaba jugar con las palabras y sobre todo jugar con la parodia poética, había una profesora muy bajita a la que llamaban la tapona, recordad aquellos años de instituto en que poníamos motes a todos los profesores y profesoras. Y yo de repente descubría un poema como el de Rafael Alberti, se equivocó la paloma, se equivocaba. Y lo tenía fácil, cambiaba paloma por tapona y entonces hacía una versión de ese poema. Y bueno, desde ahí, desde la parodia, desde el humor, con todo el respeto a aquellos profesores y profesoras que también me ayudaron mucho en mi carrera poética, pues comencé a jugar con las palabras. Y sabéis que la imitación entre los griegos, la imitatio, era un recurso importante. ¿Quién no ha aprendido? En cualquier oficio, en cualquier desempeño, en cualquier hobby, a partir de la imitación. ¿Qué niño no ha imitado a su padre o a su madre? ¿Qué tenista no ha imitado a los grandes tenistas? ¿Qué guitarrista no ha imitado a quien era su referente en el mundo de la guitarra? Para mí, Miguel Hernández era un referente y un día probé hacer mi propia versión de Las nanas de la cebolla. Por cierto, recomiendo una versión maravillosa de Félix Grande, Las nanas de la metralla. Un poema durísimo, pero emocionante, precisamente por el significado que hay en sus palabras. Yo en aquellos momentos, pues, una cebolla no me inspiraba demasiado. Como adolescente, yo decidí hacer Las nanas de la cerveza. Sabéis que el poema de Las nanas de la cebolla comienza, La cebolla se escarcha, cerrada y pobre, escarcha de mis días y de mis noches. Mi versión decía, La cerveza es mi patria, barata y pobre, mi patria y mi argumento cuando es de noche. Algún día le dedicaré este poema a Félix Salvo, con quien he compartido muchas cervezas y muchas palabras. Desde la imitación, pues, yo fui aprendiendo esos ritmos, a contar sílabas, a tratar de aprender las estructuras poéticas, a incorporar todo lo que en la asignatura de Lengua y Literatura, pues, desde el marco teórico, yo quería experimentar en la práctica. Y poco a poco, pues, fui manejándome en ese territorio complicado de las figuras literarias. Hoy Bernardo Achaga nos hablaba de anacolutos, panadiplosis, aquello para mí me sonaba enfermedades extrañas, ¿no? Bueno, pues, poco a poco fui conociendo ese mundo de la retórica, pero casi siempre desde el juego, sin que hubiera seriedad en el trabajo. De hecho, para mí, las palabras eran importantes en esa gestión que, como adolescente, yo necesitaba hacer con las emociones. Entonces, hemos tenido a lo largo de estos años muchas dificultades para expresar, pues, todo lo que nos ocurría en el día a día. Mi madre, en un momento determinado, le di mucha guerra en la adolescencia, me regaló un cuaderno. Y tiempo después, me decía de broma, hijo, ¿cuánto dinero nos hemos ahorrado en psicólogos gracias a aquel cuaderno? Porque a mí todo lo que me ocurría, ya fuera algo relacionado con el amor o con el desamor que uno empieza a experimentar en esos años, pues, al final, lo que hacía era dejarlo por escrito en el cuaderno, en forma de reflexión, en forma de poema. Y yo encontraba que ese ejercicio de escribir era algo muy terapéutico. Pero, ahora, curiosamente, muchos psicólogos, psiquiatras, a sus pacientes, ya sean niños, jóvenes o adultos, le recomiendan escribir. Cuando, de repente, sentía rabia, necesitaba de las palabras. Las recogía en el cuaderno y, muchas veces, incluso rompía lo que escribía. Porque habían cumplido esa función, esa función que tiene que ver con el desahogo, con la necesidad de compartir. Bueno, hay quien eso lo comparte en el teléfono de la esperanza, hay quien lo comparte a través de una llamada telefónica. Yo trataba de hacer esa comunicación intrapersonal, que es donde está la banda ancha de la poesía, y todo lo que me ocurría lo reflejaba en aquel cuaderno. Por eso, mi trabajo en los institutos consiste, fundamentalmente, en vincular esas tres heridas de las que hablaba Miguel Hernández, el amor, la muerte y la vida, al día a día de muchos adolescentes y de muchos jóvenes. Creo que el elogio más bonito que me ha dicho un chico, del cuarto de la ESO, al final de unas sesiones, muchas gracias, me ha encantado la sesión, porque nos has hablado de la vida. Qué necesidad, a veces, de hablar de la vida y de buscar ese vínculo de la literatura y la vida, que parece que en esos años hay un desencuentro. Hay quien piensa que la poesía es una parte de la asignatura de lengua y literatura, de la que hay que examinarse, y las palabras tienen que ver con ese día a día, con la comunicación, el aprender a manifestar un te quiero, el aprender a pedir perdón, ahí necesitamos palabras y las palabras son fundamentales. Yo tengo que decir que para mí la infancia fue maravillosa. ¿Por qué? Porque fui un niño de pueblo, y la literatura estaba en la calle y estaba en el juego. Recordad que cuando se jugaba la goma, había que hacer una coreografía con esa goma elástica y cantar una canción, filiquituli, macatuli, la potínguele, la filarmónica, melódica, la flautica. Yo no entendía aquellas palabras, pero ni falta que hace. Las palabras me vinculaban al ritmo, a la armonía, al movimiento. Cuando se iniciaba un juego, había una canción de rifa. Cuando se saltaba a la comba, ahí aparecía un romance en forma de canción. Y para mí todo eso fue muy importante. Federico García Lorca y Miguel Hernández también hablan mucho de su infancia y lo que significó después para su literatura. De hecho, Federico García Lorca se refiere a su infancia como el gran archivo de la niñez. De hecho, muchas de aquellas canciones que él escuchaba y que también jugaba con ellas se convirtieron luego en espectáculos de poesía. Bueno, pues qué importante la infancia y una infancia de pueblo donde las palabras están muy presentes en lo cotidiano y sobre todo a través del juego. ¿Qué ocurre? Que en este país parece que se rompió en un momento determinado ese vínculo de la literatura con lo cotidiano. Yo siempre a mi madre la he escuchado recitar poemas en casa. Gabriel y Galán, a Machado. Y la poesía andaba por las casas al igual que por las calles, como dice Federico García Lorca. Pero en un momento determinado se estropeó el router poético y dejó de llegarnos la señal y la poesía la desvinculamos de ese ámbito doméstico y creo que ahí perdimos mucho porque las palabras pasaron a otro lugar cuando las palabras siempre habían formado parte de aquellos juegos vinculados a la infancia. ¿Quién no jugó a hablar del revés con las palabras, a hablar con la P, a inventar sus propias palabras? Creo que la infancia fue muy rica en ese sentido. Vamos a hablar de la vida, después hablaré de la muerte y terminaremos con el amor. He invertido el orden, fijaros, me ha salido la palabra horno, a veces también ocurre esto, el error creativo de Rodari a la hora de hablar, no solo a la hora de escribir, porque así nos vamos con un buen sabor de boca. Pero haré una pequeña reflexión también sobre la muerte que creo que es importante y muchas veces no se tiene en cuenta. Pero antes de hablar de todas estas cuestiones, vamos a tratar de buscar una definición que tenga que ver con la poesía. Hay un poema visual de Iván Brosa, que es este, un poema convertido en revólver, un revólver convertido en poema, un arma. Yo en el instituto descubrí aquellos versos de Gabriel Zelaya, la poesía es un arma cargada de futuro. Él lo expresaba en un verso, Joan Brosa lo expresa de forma plástica, y Nach, un rapero que también hizo un gran homenaje a Miguel Hernández con una canción que se llama hoy Converso con Miguel, dentro de la palabra converso está la palabra verso, y él lo que hizo fue seleccionar los versos que más le gustaban de los poemas de Miguel Hernández, llevarlos a su territorio y jugar con ellos. Bueno, pues Nach en una canción dice trabaja, plasma las palabras, hazlas, balas. Yo creo que los tres coinciden en una idea. La poesía puede ser una herramienta, también la palabra arma tiene sentido de herramienta para transformar nuestra sensibilidad, nuestro sentido crítico, y nos puede acompañar durante toda la vida, y si algo logramos cambiar en nosotros, quizá también logremos cambiar a nuestro alrededor. Y creo que la poesía, efectivamente, después de la experiencia de muchos años, para mí es una herramienta y es un arma. Recuerdo el día que fui a comprar esta canana a una armería, el señor de la tienda me decía ¿de qué calibre son los cartuchos que utiliza usted? Yo le dije, yo nunca he levantado un arma, yo no utilizo una escopeta, salvo aquellas escopetas de feria que tenías que apuntar a un palillo para obtener un premio, aquellas escopetas que estaban trucadas por otra parte, nunca tenías que apuntar al palillo, siempre moverte a un lado o a otro. Yo le expliqué que mis cartuchos, mi munición, son las palabras, y aquí lo que hay son palabras, definiciones de poesía. Por cierto, aquella definición de la poesía es un arma cargada de futuro, Roger Wolff, un poeta contemporáneo, añadió, y el futuro es del Banco de Santander. Está muy bien decirlo aquí en Cantabria, además. Bueno, pues veamos alguna definición de poesía. La poesía puede ser un arma, efectivamente, una herramienta. Nos vamos a los extremos y vamos a buscar dos definiciones de poesía. Una de ellas nos la ofrece Nicanor Parra. Nicanor Parra dice, poesía es todo lo que se mueve, el resto es prosa. Me gusta mucho esta definición porque a veces en los institutos hay jóvenes que me dicen, a mí no me gusta la poesía porque no hay acción. Y yo, bueno, dependiendo de qué poema. El poema de Miosiz trae mucha acción. Y cualquier romance encontramos mucha acción. Y además hay poemas con carácter narrativo. Claro, yo les explico que esa acción es hacia adentro. Tiene que ver con uno mismo, con una misma. Y ahí, efectivamente, hay mucho movimiento. Están los recuerdos, están las preocupaciones. Y ahí es donde hay que buscar la poesía. Esta otra. Javier Rodríguez Marcos, un excelente poeta y crítico, dice, más de una vez he pensado que la poesía es algo que se excava, mientras que la prosa es algo que se amontona. Pero eso no quiere decir que haya prosa profunda y poesía del montón. Bueno, mi trabajo a veces en los institutos también es hacerles llegar de esa poesía del montón a una poesía mucho más profunda. Y casi siempre utilizo la metáfora del mar. Hay quien va a ver el mar y se conforma con entrar poquito a poco en el agua, ir ganando en profundidad. Yo les hablo de esos buzos, de esos hombres y mujeres que se ponen un traje de neopreno, unas botellas de oxígeno y hacen una inmersión en el mar. Y ahí se encuentran con lo maravilloso del mar, pero también con los peligros. Si eso lo trasladamos al día a día, un poeta o una poeta es quien hace esa inmersión en la vida, quien es capaz de profundizar a través de las palabras. Y les animo precisamente a eso, a que profundicen, a salir de esa superficialidad donde a veces se les instala, a todos ellos, no hay más que ver las películas a veces que se les ofrece, la música desprovista de carga poética. Y bueno, pues trato de ser muy crítico con este asunto. Les invito a que elijan, a que busquen esa profundidad. Yo me crié en un pueblo, Matilla de los Caños del Río, un pueblo de la provincia de Salamanca, y mi tía era la farmacéutica del pueblo. Claro, vivir en una farmacia es algo que condiciona mucho. ¿Por qué? Bueno, te marca. Hay un momento que para mí era muy divertido, muy bonito, y es cuando llegaban las cajas con los medicamentos desde el centro farmacéutico de la ciudad, ahí a la farmacia de pueblo, y mi tía me ponía una bata hecha a mi medida, y me pedía que le ayudase a colocar en cada estantería todas aquellas cajas de medicina. Y todos aquellos nombres de medicamentos se fueron quedando grabados de alguna manera en mi memoria. Y después de mucho tiempo decidí hacer un poema, decidí hacer un soneto. Y descubrí que en realidad hacer un soneto es saber colocar en catorce estanterías las palabras de manera que rimen, que nos muestren la armonía, el juego. Así que hice inventario de medicamentos y los coloqué a lo largo de estos versos. Lo titulé el poema Bademekun. Cuando leo este poema, entre jóvenes no advierten el alcance que tiene la presencia de los medicamentos en nuestro día a día. Solo hay que ver los pastilleros de abuelos, abuelas, cargados de medicamentos. Cuando leo este texto en una residencia de ancianos, el resultado es otro, y lo reciben de otro modo. Me acuerdo una vez una señora que levantó la mano y me dijo Hijo, creo que he probado casi todos los medicamentos que están en el poema. Yo lo voy a leer y cada cual que haga recuento de todos los que ha probado a lo largo de la vida. Frente a esa farmacopea, frente a los medicamentos, está la posibilidad del poema, la posibilidad de la escritura, la posibilidad de ver una gran película, de hacer un viaje. Bueno, pues qué pena que haya niños y niñas que desde muy pequeñitos ya les diagnostiquen cualquier trastorno y empiecen a tomar medicinas, medicamentos. Dice así, La mayoría de ellos ni siquiera saben qué es el emoal. Pero a mí me alegra que hayáis manifestado una sonrisa, que se haya escuchado ahí un murmullo, porque si hubierais quedado en silencio, recordad aquel anuncio de que las hemorroides se sufren en silencio. Menos mal que habéis reaccionado ante el nombre del medicamento. Con el tiempo, yo recuerdo que fui a una librería en Salamanca, la librería Cervantes, que ya no existe, y me encontré con algo muy curioso, algo que tengo por aquí. Vamos a ver si lo encuentro. Tengo tantas cosas. Me encontré con estos dos libros. Sí, son libros. Editorial Maeva. Había cuatro libritos como este. Yo solo conservo este calmante. Laboratorios Gustavo Adolfo Bécquer. La poesía puede tener un efecto calmante. Había otro que simulaba una caja de aspirina, un antigripal, y dentro estaba el poema de Quevedo a una nariz, que se nos pone superlativa cuando tenemos algún proceso catarral, lógicamente. Otro era un ansiolítico, con poemas de Fray Luis de León, que descansa la vida la del que huye del mundanal ruido. Gran librería que hubo aquí en Santander. Y otro era un anticonceptivo, el romance de Fontefrida. Si comprabas los cuatro envases, te regalaban este, que es un colirio. Colirio. Se llama ¿Qué es poesía? De nuevo, Laboratorios Gustavo Adolfo Bécquer. Seguro que recordáis uno de esos primeros poemas que uno descubre en el ámbito educativo, que es esa definición de poesía que hace Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué es poesía? Dices cuando clavas tu pupila en mi pupila azul, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas. ¿Poesía eres tú? Ese día Gustavo Adolfo Bécquer, cuando escribió el poema, no repasó sus apuntes de ciencias. Qué importante saber de ciencias. La pupila no es azul. La pupila es negra, pero lo entendemos como una metáfora y se lo perdonamos. ¿Qué hay aquí dentro? Pues ese poema que yo he dicho, que yo lo he ido recetando a gente que se empeña en ver la vida en blanco y negro, o que tiene alguna afección en la mirada y no sabe mirar con poesía, y un prospecto. Y en ese prospecto se nos indica qué es poesía, la dosis de poesía que tenemos que tomar al cabo del día. Ojo si nos pasamos con Gustavo Adolfo Bécquer, que puede provocarnos algún efecto adverso y hay que hacer una terapia con otro tipo de poemas. Me pareció tan divertido encontrarme la poesía en este formato que decidí jugar también con el objeto y guardar la poesía en todo tipo de objetos, en cotidianos o no. Había algo también muy importante que hacía cuando era niño. ¿Quién no ha coleccionado palabras con muchas letras cuando era niño? Qué emoción descubrir la palabra esternocleidomastoideo, otorrinolaringólogo, o supercalifragilístico espiralidoso. Como todas esas palabras las compartían otros niños y niñas, yo buscaba otras palabras con muchas letras en la composición de muchos de los medicamentos de aquella farmacia. Y me aprendía palabras para presumir como dietilaminoetilteofilina, que nunca he sabido lo que es pero tiene muchas letras, o paratenuocosulfamida, de sodio. Qué curioso que de niños no nos daban ningún miedo las palabras y luego nos vamos haciendo adultos y hay cierta fobia a las palabras. ¿Sabéis que existe una palabra que define la fobia, el miedo a las palabras largas? Imaginaros que vamos a la doctora, a la médico, y le decimos, doctora, que tengo fobia a las palabras largas, y nos dice, usted lo que tiene es hipopotomostros, esquipedaliofobia. Claro, seguimos corriendo de la consulta, porque esa fobia se manifiesta a través de esa palabra que acaban de compartir con nosotros. Las palabras nos ayudan. Entendí tiempo después que efectivamente hay un efecto terapéutico en ellas. Hay una propuesta que me parece maravillosa que encontré en una librería, no en una farmacia, que dice, no hay mejor medicina que unas palabras bonitas. Qué gusto cuando nos sentimos mal y alguien nos reconforta con sus palabras. Yo enseguida corrí a ver qué había en el interior de esa cápsula y me llevé una pequeña decepción porque dentro de esa cápsula no había nada. Y yo dije, me han engañado. Luego entendí que soy yo el que tiene que escribir esa frase bonita y recetar, prescribir esa cápsula a alguien que la necesite. Eso sí, le tengo que advertir que no se tome la cápsula, porque le puede generar algún efecto secundario. Pero las palabras seguro que le van a ayudar si somos certeros y sabemos buscar esas palabras. Recuerdo una vez que fui a un instituto de Pontevedra y me recibieron dos chicos, un chico y una chica de la ESO, cuarto de la ESO, con unas batas blancas. Me invitaron a la biblioteca de su instituto y me dijeron, bienvenido a la unidad de intervención lectora. Allí tenían una camilla y sobre esa camilla había un papel continuo, como el que nos encontramos cuando vamos al fisio. Y allí invitaban a los chicos y chicas de ese instituto a tumbarse en la camilla. Les hacían un diagnóstico y luego le recitaban, pues yo creo que tú vas a necesitar poesía o narrativa o novela gráfica o cómic. Incluso en una receta recogían el título del libro y luego iban al préstamo y lo canjeaban por ese libro en cuestión. Por cierto, hay un libro en Siruela, Manual de Remedios Literarios, que es maravilloso. Os lo recomiendo. Bueno, me encantó ese detalle. Y cuando me encontré con la camilla, recordé a un buen amigo, ya de la adolescencia, poeta, que se inició en el mundo de la fisioterapia y lo llamábamos el fisiotera poeta. Y él lo que hacía era un doble masaje, un masaje corporal, pero a la vez que te masajeaba, te recitaba un poema. Con lo cual salías de ahí muy reconfortado. Mente y cuerpo salían en equilibrio. Alejandra Pizarnik, de hecho, y está por ahí en una de las definiciones de esa canana, dice que el poeta es el gran terapeuta. Y ella lo sabía muy bien. ¿Por qué? Porque su literatura siempre fue desgarrada, pegada a la herida, como la de Chantal Maillard, una escritora y una poeta maravillosa. Hay gente que rehúye esa literatura, que habla del dolor, que habla de la herida, porque parece que buscamos reconfortarnos en las palabras y todo lo que suponga dolor lo dejamos a un lado. Pero a mí me parece que es muy enriquecedor enfrentarse precisamente a ese dolor y aprender a superarlo, aprender a cicatrizar esa herida de la que también hablaba Miguel Hernández. Yo le doy las gracias a aquella vida en el pueblo, le doy las gracias a toda aquella tradición que permeaba en mí, pero también le doy las gracias en el instituto a ese descubrimiento de los clásicos. Para mí los clásicos y las vanguardias son un referente. Decía Darío Jaramillo que cuando alguien joven se inicia en la escritura, en la poesía, pues para ese joven hay dos referentes, dos clásicos, te leo y me lees, dos griegos. Claro, ¿y yo qué hacía en el instituto? Escribía mis poemas, ya fueran parodias o no, y las compartía con otro amigo que acabó dedicándose a la música, incluso yo le ayudaba a hacer las letras de las canciones, y yo leía lo que él escribía, él leía lo que yo escribía, y bueno, en ese te leo y me lees, pues se fue conformando, yo creo que ese gusto por la poesía. Pero me reconozco también, alguien lo ha mencionado esta mañana, en este grupo de matemáticos y de escritores que se reunían en Francia, Ulipo, ese taller o ese obrador de literatura potencial, la palabra taller no me gusta nada, me encanta ir a Galicia y hacer un obradoiro de poesía, porque la palabra obradoiro nos pone en contacto con las manos, con el obrar, aunque no nos guste la palabra obra, aunque no le guste a Orberuaga la palabra obra, cuando tiene que ver con su trabajo. Yo ahí descubrí el reto, el reto y el juego de nuevo, a través de la literatura, y me parece que enfrentarnos a esos pequeños juegos y retos nos ayuda precisamente a soltarnos. En un momento determinado, si no sabemos qué escribir, ahí está la posibilidad de jugar, y desde el juego seguro que vamos a ir profundizando y vamos a llegar a otros territorios, aunque el juego en sí también yo lo reivindico como algo profundo. Gloria Fuertes nunca se cansó de jugar, Julio Cortázar nunca se cansó de jugar con las palabras. Hay un juego que se llama Tautograma, que seguramente lo conocéis, consiste en escribir un texto en el que todas las palabras tienen que comenzar con la misma letra. Sin darnos cuenta, muchos, los que tenemos ya cierta edad, ensayábamos ese juego cuando buscábamos nuestra caligrafía y cuando teníamos que imitar en aquellas cartillas de rubio esas frases a imitar mi mamá, me mima. Ahí hay un tautograma, todas las palabras comienzan con la misma letra. Os aseguro que hacer tautogramas es adictivo, es como comer pipas. Al principio nos puede costar, pero una vez que le cogemos el truco ya no somos capaces de parar hasta el final. Y es muy enriquecedor porque no tenemos todas las palabras a nuestro alcance, tenemos que elegir y con esas palabras hacer un discurso. Ese tipo de retos a mí me encantan y entiendo que la literatura tiene mucho que ver con esa circunstancia. Ayer jugábamos con monosílabos, monosílabos, el elemento más pequeño que tenemos en la literatura. Yo recuerdo qué emoción sentí cuando un poeta vinculado a Santander, José Hierro, me descubrió un poema titulado Fe de mí. Di fe de mí y sé que fui. No sé hoy lo que soy. Para qué más palabras, ya lo hice todo con esos monosílabos. Yo hice un primer ensayo jugando con los monosílabos y me salió una historia de desamor que titulé Él. En una historia de amor, tres es una cifra complicada, salvo si nos dedicamos al poliamor, que ahí a partir de tres a lo mejor encontramos ciertas sorpresas. La historia es yo sin ti en el mar, tú con él en el bar. Luego ya decidí ir a un territorio un poco más serio y me propuse hacer un soneto exclusivamente con monosílabos. Esto exige tiempo, exige paciencia, esto no sale a la primera. La inspiración no es como el wifi. Hay quien piensa que a los poetas nos llega la inspiración, pillamos cobertura y ya está, y todo fluye. No, esto tiene horas de trabajo. Tomé prestado el título de un poema de Pedro Salinas, La voz a ti de vida, y del título de un libro. Yo dejé el de vida aparte porque no me cuadraba para el poema y me quedé con La voz a ti. Y el subtítulo también es un texto de desamor y de amor. Dice, de ti y de mí, al fin sin él. Te di mi voz a ti y te fui fiel. Tú a mí la luz del sol, la sal del mar. Hoy sé que no hay más fin que ser tu par. Que yo sin ti no soy quien fui con él. A ti te di mi ron, te di mi hiel. A ti la flor del sí, la paz del lar. Me fui de él sin ser, sin ver, sin dar. Tu voz es hoy mi don, mi ser, mi piel. Y si su mal fue ser un dios en sí, ya no hay más luz en él, ya no hay más mal. Y ya no hay más que ver mi voz en ti. Mi plan es ser tu bien y es ser tu cal. Hay más de mí en ti que de ti en mí. Ni sí, ni no, ni hay, ni tal, ni cual. El juego, qué importante, qué importante. Yo tengo que reconocer que para mí ha sido muy importante toda la literatura que concierne a las cartas. Esa gran herramienta de comunicación que siendo hijo de migrantes cobraba un sentido más importante. Mi padre apenas tuvo estudios, escribe, tiene sus faltas de ortografía, pero se esforzaba en contar en tres o cuatro folios lo que le pasaba en ese día a día en Suiza cuando tuvo que salir de España para trabajar allí. Y para mí las cartas siempre han sido importantes porque me vinculan a lo emocional. Creo que casi toda mi adolescencia está resumida en un montón de cartas a las que voy una y otra vez porque ahí hay mucho material para la poesía. Un día decidí jugar con dos cartas. Seguro que si llegan estas dos cartas a sus buzones una les inspira más confianza que la otra. A mí me inspira más confianza esta, desde luego. Esta tiene que ver con el concejal de economía del Ayuntamiento de Salamanca. No creo que haya mucha literatura. Gustavo Martín Garzo habla de que estas son las palabras para el día, que nos vinculan a la gestión, a la comunicación un poco más seria. Pero también habla de las palabras para la noche sin que tengan que ser formuladas en la noche. Habla de las palabras para la noche para esas palabras que tienen que ver con ese contexto íntimo, que son las verdaderamente importantes, las que nos mueven a los poetas, aunque hay mucha literatura que utiliza este tipo de patrones también. Cartas que al final son instancias poéticas, que son memorándus poéticos. Bueno, pues esta entiendo que es la carta de amor, ¿no? Porque estaría muy feo mandar en un sobre de Hacienda una carta de amor. Bueno, a lo mejor tiene su gracia, no sabemos si nos ha la de volver o apagar ese amor. Decidí mezclar esta carta del concejal con esta otra carta, cuya destinataria es una mujer llamada Irma, que vive en la calle de la Amargura, que duro vivir en la calle de la Amargura, en Zamora. Allí una cuñada tuvo una librería y yo le decía, no has elegido mejor calle para este oficio de librera, la calle de la Amargura. Por cierto, hay quien reivindica la ciudad del amor, dice que es París, que es Teruel. Yo reivindico a Zamora porque entre la Z y la A está la palabra amor. Curiosamente, entre la última y la primera letra del abecedario, también en Roma, si le damos la vuelta, encontramos el amor. Si no la han encontrado aquí, siempre les quedará Zamora o Roma para esa posibilidad. Vamos a jugar con estas dos cartas. Yo un día dije, voy a hacer como un DJ, voy a ser un DJ poético y voy a mezclar dos cartas, dos discursos, dos textos y dos contextos. Qué importante es el contexto poético. Claro, si mezcramos un contexto comercial con el contexto del amor, el resultado es un poco disparatado. Señor concejal, te amo, Irma. Me dirijo a usted y aunque tus ojos no vigilen mis pasos, para informarle que te amo de igual manera, después de conocer las cifras. Y estoy dispuesto a quererte de todos estos años de gestión. Ya no olvidarte nunca, no estoy nada de acuerdo y a quererte más con usted, con el corazón. Y por eso le escribo muchos besos, Irma. Adiós, señor concejal. Un beso atentamente en los labios. A 2 de marzo, mi pequeña Irma de 1900. Adiós, 96. El juego, el juego. Qué importante es el juego. ¿En qué momento dejamos de jugar? Parece que cuando abandonamos la escuela y pasamos al instituto, a la primaria, parece que hubiera un agujero en la mochila y todo aquello que traíamos maravilloso pues se va perdiendo por el camino porque a través del miedo, la fuerza del grupo, pues todo eso se va ocultando. Esa pasión que seguro que en tercero o cuarto de primaria, dos cursos maravillosos, pues estaba ahí todavía latente. Bueno, el juego es fundamental, yo creo, en la vida. Porque al final la literatura, la poesía, es un reflejo de lo que somos. Y qué pena que ahora el reflejo no sea el espejo, ni la literatura, ni el buen arte, ni la buena música. Parece que sea la televisión que nos devuelve nuestro reflejo mucho más superficial. Y un día decidí hacer este poema, esta propuesta. No es algo original. Esto ya lo hizo Lewis Carroll en Alicia a través del espejo. Guillermo Cabrera Infante, también en Tres tristes tigres, juega con las maneras de leer la literatura, el poema. Y decidí darle la vuelta a un poema a poema para ser leído en el espejo. Este poema está en uno de mis libros y yo cuando me reúno con adolescentes que han trabajado con el libro les pregunto ¿cómo leísteis el poema? Hay quien dice, pues yo como en la hoja siguiente no había ningún poema del libro, lo puse frente a una bombilla o en la ventana y lo leí por la parte de atrás. No podríamos hacer eso mismo porque aquí he pegado una cartulina negra para evitar esa tentación. Hay quien me dice, pues yo lo leí con el móvil, tengo una aplicación que tiene formato de espejo y lo leí con el móvil. Una vez un chico me dijo, yo lo leí así, me costó un poco de trabajo. Y yo digo, fallamos en la comprensión lectora desde el título, que es lo único que se puede leer, por otra parte. Bueno, a mí me gusta leerlo con un espejo retrovisor porque tiene mucho sentido. Y les hago reflexionar que este poema, pues la idea se me ocurrió precisamente un día que me fijé en que una ambulancia tenía escrita la palabra ambulancia del revés, al igual que muchos coches de policía o de bomberos. Muchos adolescentes no han caído a la cuenta de esa circunstancia y la descubren en el momento en el que yo les hablo de este poema. Si yo coloco el poema frente al espejo, ya lo puedo leer. Si vamos en nuestro auto y suena una sirena, al mirar en el espejo vamos a ver perfectamente esa palabra que está del revés. Pero al final del poema yo puedo hacerme una pregunta. ¿Este poema refleja lo que siento? ¿Refleja lo que pienso? Y ahí entramos en algo muy importante, la valoración personal. Seguro que recordáis aquel texto, cómo comentar un texto literario, Evaristo Correa, Fernando Lázaro Carreter. Estaba muy bien, porque nos enseñaba unas pautas, pero el último apartado de esa pauta era la valoración personal. Y cuando hacías un examen, pues tú muy diligentemente hablabas del contexto poético, del autor contabas figuras literarias y como se echaba el tiempo de encima, al final ponías, por cierto, el poema me ha encantado, muy bonito, muy sensible. Creo que hay que empezar precisamente por la valoración personal y luego ya hacemos ese ejercicio de indagar en el poema, de buscar. El mago nos presenta su magia, pero no nos revela el truco. Y creo que muchas veces hemos empezado por el truco y nos hemos olvidado de hablar de lo que contiene el poema. Y ahí está precisamente toda esa gestión con las emociones. Porque la literatura siempre nos habló del amor, la muerte y la vida, del dolor, del sufrimiento, de la soledad, y quizá no lo supimos ver o no le dimos la importancia y nos quedamos en el territorio del truco. Este poema dice así, habla de la importancia de la mirada, de cómo se puede construir si la mirada es profunda. Cuando confiamos en alguien podemos mirar a los ojos a esa persona durante mucho tiempo. Feliz y convencido te deseo a mi lado eternamente. Con un hondo suspiro te dibujo los márgenes de la almohada. Nada hay en tus ojos que no llene mis manos y mis labios de caricias eléctricas. Nada de lo que sueñas lo devora el olvido o la palabra nunca. Tú dices mar, yo digo sol, tú tempestad, yo alas. Y así van sucediendo nuestros días, domesticando el mundo que nos toca, deletreando juntos el futuro. Tú dices yo en el agua del espejo, yo digo tú en el espejo del agua. Qué importante es, aunque pensemos de manera diferente, aunque miremos la vida de forma diferente, aceptar precisamente la mirada del otro o la mirada de la otra. La poesía nos hace diversos frente al perverso e incluso nos ayuda a entender lo adverso muchas veces. Ahí la palabra verso ocupa un importante papel y un significado especial en todas esas palabras. Les he hablado de que mi padre salió a Suiza con una maleta parecida a esta cuando voy por la calle con esta maleta pues siempre se acerca alguien, casi siempre, algún abuelo, alguna abuela y me dice yo tengo una maleta igual en el desván o yo viajé a Alemania con una maleta parecida y bueno, la maleta ya se convierte en una excusa para poder hablar. Recuerdo cuando mi padre que venía todos los años cargado de chocolate en la maleta, nos encantaba a mi hermana y a mí el chocolate un año, se presentó con esta cámara, esta cámara Polaroid automática y claro, mi hermana y yo nos quedamos perplejos porque ahora se han puesto de moda hace unos años estas cámaras Polaroid con formatos mucho más modernos pero esta cámara tiene más de 45 años, es una Polaroid automática. Me hizo gracia el primer día ver a Bernardo Achaga con una cámara de las de toda la vida, las de carreta, haciendo fotos por expreso deseo de su hija. Bueno, pues estas cámaras se llamaban cámaras de fuelle porque al apretar un botón se despliegan con este sistema de fuelle, se podían hacer fotos en color, en blanco y negro, cuando había poca luz se añadía el flash con una bombilla y un filtro y así estaba preparada para hacer cualquier tipo de fotografía. Casi toda mi infancia se resume en fotos hechas con esta cámara. Un día dejó de funcionar esta cámara y mi padre me dijo toma hijo te la regalo y yo dije ahora que no funciona me la regalas, ¿no? Bueno, yo la he tuneado y ahora esta cámara hace haikus en lugar de fotografías. Yo reivindico aquellas cámaras de entonces, ¿por qué? Porque hemos perdido algo muy importante. Aquellas cámaras traían un carrete con un número determinado de fotos y no podíamos desperdiciar ni una, con lo cual elegíamos muy bien aquello que queríamos fotografiar y no solo eso, había un tiempo de espera. Llevamos el carrete a la tienda y había que esperar un día o dos días y íbamos preocupados por si nos iban a cobrar dinero por una foto que a lo mejor salía velada. Ese tiempo de espera era maravilloso. Ahora, la inmediatez nos empuja a que si hacemos una foto y no nos gusta enseguida la eliminamos y no elegimos. A veces hacemos una ráfaga y luego rescatamos la foto oportuna. Pero claro, tener una cámara de estas también era fantástico. Vamos a imaginar que como sucedió a mí un día caminamos por la ciudad el haiku sabéis que es un poema japonés en el que en 17 sílabas repartidas en tres versos cinco sílabas en el primer verso siete en el segundo y cinco en el tercero tenemos que ser capaces de expresar algo que ha atrapado nuestros sentidos no solo la vista el oído el tacto y claro hay que elegir muy bien las palabras en esa suerte de economía poética que es el haiku es como hacer un sudoku pero con palabras no con números bueno vamos a situarnos en el contexto urbano a diferencia del haiku original que nos vincula a las estaciones a esos descubrimientos que nos llena de emoción ese satori del que hablan los japoneses ahí hay un deseo de comunicar en el haiku de compartir algo que hemos vivido y que nos resultó maravilloso con alguien seguro que os ha pasado alguna vez que habéis disfrutado de algo maravilloso de un momento en el mar y habéis dicho qué pena no poder compartirlo con alguien querido bueno para eso está el haiku escribimos un haiku y después lo compartimos yo recuerdo que un día iba a cruzar un paso de cebra y decidí hacer una foto a un coche que paró allí hasta ahí todo normal un coche para en un paso de cebra pero me fijé en el modelo del coche y eso llamó mi atención y por eso decidí registrar ese instante bueno antes en el paso de cebra recordé aquel juego que todos hemos hecho de niños de cruzar pisando en las líneas blancas bueno pues capté aquella instantánea el coche el paso de cebra con estas cámaras cuando se apretaba el botón salía una hojita como esta por el lateral pero salía de forma automática y había que recortarla con cierto cuidado porque así quedaba papel fotográfico para hacer más fotos y solo había que agitarla durante un instante para que apareciera la imagen cuando vimos a mi padre de hacer así mi hermana y yo lo mirábamos y decíamos se ha hecho mago en Suiza aquí tenemos un haiku no tenemos la fotografía vivimos en una sociedad en la que todo lo fotografiamos y nos fotografiamos en exceso y las palabras ¿dónde están las palabras para contarle a un amigo que nos ha invitado al cumpleaños lo bien que lo hemos pasado en lugar de hacer un selfie ¿dónde están las palabras para contar todo aquello que vemos y atrapa nuestra emoción? este es el haiku que escribí Seat león se detiene un instante paso de cebra qué curioso que en un contexto urbano coincidan la palabra cebra con la palabra león del Seat león bueno si hubiera parado un jaguar también hubiera sido interesante pero a lo mejor por número de sílabas no me hubiera entrado en el poema vamos a cambiar de contexto vámonos a África ¿se pararía un león ante el paso de una cebra? me temo que no el contexto es otro y el poema a veces cuando algunas palabras las cambiamos de contexto pues cambia por completo yo recuerdo que hice un texto muy crítico con relación a la moda y sobre todo a esa presión y esa exigencia de la moda en el mundo de los jóvenes no solo en las chicas también en los chicos que trae su peligro escribí ese texto y hay una invitación al final del texto a cambiar la palabra moda que aparece pues unas 12 13 14 veces por la palabra muerte y claro el resultado es terrible cuando hacemos ese cambio y les hago reflexionar sobre la cercanía que hay entre la moda y la muerte cuando se convierte la moda en una obsesión y peligra en nuestro físico y podemos caer en la anoresia recuerdo en un instituto de Zaragoza que leyendo ese texto una adolescente una chica se levantó y salió del aula yo me quedé un poco preocupado no sabía que ocurría luego al final de la sesión se acercó para contarme que había salido del hospital unos días antes y que había sufrido anoresia esa chica entendía ese texto mejor que cualquier otro compañero o compañera porque por desgracia lo había sufrido en carne propia bueno que importante también es ponerse en el otro lugar la empatía tratar de entender lo que Miguel Hernández le dice a Ramón Sige una vez que ha muerto ponernos en el lugar de quien necesita de las palabras eso es fundamental y la poesía nos ayuda también a ponernos en el lugar del otro o de la otra persona hablemos de la muerte es un tema difícil pero fijaros incluso para la muerte necesitamos las palabras acudimos a frases hechas no somos nadie te acompaño el sentimiento a veces se repiten los mensajes en las coronas yo recuerdo un libro maravilloso de Luis Carandel tus amigos no te olvidan con fotografías de Pepe Núñez la raz el padre de Aníbal Núñez un gran poeta de Salamanca y él un gran fotógrafo de Salamanca o tu familia no te olvida creo que era no sé si tu familia tus amigos claro si yo les digo que estoy pensando en mi epitafio pueden pensar que yo soy un poco friki pero claro toda la vida dedicándome a hacer poesía para que luego alguien ponga en la corona tu familia no te olvida o para que elijan por mí el epitafio un poeta de Salamanca llamado Remigio González Zadares ponía una mesita con sus libros en la plaza del corrillo al lado de la plaza mayor y allí despachaba sus poemas en los últimos años sufrió de Parkinson a él le gustaba mucho ir a las fiestas de su pueblo y allí le gustaba leer un poema ante sus paisanos y ya en esos últimos años él no tenía voz para leerlo y me invitaba a ir a mí y yo allí al lado del alcalde y del cura con un megáfono leía los poemas de Remigio González Zadares un año me invitó a ir al cementerio a mí me sorprendió me dijo Raúl quiero que veas el pisito que tengo aquí alquilado y quiero que veas el epitafio él lo escribió con mucho tiempo y no solo eso sino que lo hizo imprimir en una lápida con mucha anticipación yo me quedé sobrecogido al leer aquellas palabras nací y he muerto dos oficios en uno que dejo hechos ahora silencio y polvo piden mis huesos bueno que maravilloso poder decidir sobre tu recuerdo en forma de epitafio y no dejar todo en manos de alguien que decide por ti y ahí las palabras son fundamentales antes las cosas con relación a la muerte eran de otro modo poníamos mucho más corazón hoy en día pues todo tiene que ver por desgracia con con este otro si colocamos este corazón por cierto encima de este carrito de la compra estamos creando un poema objeto un poema visual una metáfora la poesía no solo es patrimonio de las letras el poema visual nos hace reflexionar una buena fotografía un espectáculo de baile un espectáculo de narración nos puede transmitir poesía no confundamos las cosas la poesía como dice Federico García Lorca está en casi todo a nuestro alrededor hemos hablado de ese mi mamá me mima cuando murió mi madre yo decidí ir muy temprano al velatorio para tener un momento de tranquilidad de soledad pero no me sentía solo me sentía muy acompañado y recuerdo que allí decidí cerrar de alguna manera el círculo con la letra M mi mamá me mima y escribí un tautograma en forma de soneto lo titulé Memento Mori qué casualidad Memento Mori ya es un tautograma ese poema dice así míreme madre marque mansamente mis manos meza mi melancolía marítima mi mal mi melodía muela mi mejor mies muya mi mente mañana morirá modestamente merecerá mi miel mi mediodía murmurarán mentiras madre mía madurarán mis miedos mudamente míreme madre maternal mundana modele mi memoria misteriosa manuscriba mi mar mi marejada muerda mujer mi mágica manzana macere mis manías minuciosa moldee mi mentón mi madruada bueno vamos a cerrar con el amor y con un par de textos relacionados con el amor la palabra corazón lleva dentro la palabra razón desde que existe la poesía y desde que existe el amor siempre ha habido una lucha entre lo que nos dicta el corazón y lo que nos dicta la razón en toda la poesía hay una búsqueda de ese equilibrio que curioso que la palabra razón esté dentro de la palabra corazón recuerdo cuando hice el libro esto y eso que trato de vincular la poesía con las diferentes materias vinculadas a la eso por qué no empezar una clase de biología con un poema por qué no empezar una clase de física y química con un poema bueno pues recuerdo que fue complicado elegir poemas que hablasen o que tuvieran el vínculo con la química pero descubrí una canción de Diego Carrasco titulada Más química hecha por Jesús Bola en el que los elementos de la tabla periódica cuentan una historia de amor tiene mucho sentido esto de la química y el amor porque cuando funciona una relación entre dos personas decimos que hay química y a veces nos ponemos muy poéticos cuando decimos que tenemos mariposas en el estómago esos son procesos químicos que tienen que ver precisamente con ese momento del enamoramiento parte de la letra de esa canción dice dame arsénico si quieres pero azufre tú también llevo varios días que belirio por ti me siento bisminuto me enaboro de ti no bromeo cazmio mío si acalcio me quieres te lo digo en serio sin ti me siento estaño y el estribillo es te luro en plata que te hierro que maravilloso jugar con la proximidad fonética de las palabras ahí está el juego de nuevo convertido en canción eso a mí me dio pie para tomar también una frase literal cuando uno estaba enamorado pues decía estoy colado por los huesos de alguien escribí este soneto que se llama por tus huesos que lógicamente hay que estudiarlo primero en clase de biología porque si no sabemos de dónde están cada uno de estos huesos nos perdemos el tono erótico que hay detrás del poema así que conviene leerlo en clase de biología y luego ya en clase de literatura por tus huesos déjame acariciarte el parietal anudar tu pulsera al escafoides ponerte algún pendiente en el mastoides embriagarme de ti hasta mi nasal y así podré sentir tu temporal y olerte hasta romperme el esfenoides puedes llorar sobre mi coracoides y franquearme un beso en el frontal tu amor se agazapó fuerte en mi horquilla y aguarda galopar sobre mi esquión al ritmo y al compás de la canilla y déjame bailar con tu ilión modelar tu perfil en mi costilla rozar en cada brazo tu esternón bueno importante saber dónde están los huesos porque si no no vamos a saber del alcance de ese poema decía Pablo Neruda si solamente me tocaras el corazón si solamente pusieras tu mano en mi corazón ahí aparece el subjuntivo qué poca literatura se hace en subjuntivo ahora se utiliza el pretérito hablamos del pasado Gabriel Janer un excelente pedagogo y escritor en una conferencia dijo que quería crear una asociación de amigos del subjuntivo y yo me emocioné y fui a hablar con él porque yo llevaba tiempo recompilando textos con el subjuntivo si yo fuese Dios y tuviese el secreto haría un ser exacto a ti dice Ángel González bueno hay mucha literatura formulada en subjuntivo bueno pues qué importante cuando iniciamos los juegos cuando éramos niños siempre decíamos jugamos a que yo era el bueno tú el malo ahí aparecía el subjuntivo el subjuntivo nos invita a cambiar de disfraz a pensar en la utopía en algo aparentemente imposible y me parece que es muy necesario utilizar el subjuntivo un par de poemas para terminar hemos hablado de la importancia de ese día a día de lo cotidiano a la hora de usar de utilizar las palabras yo recuerdo que cuando discutía con mi hermana mis padres nos decían ahora os dais dos besos os dais la mano os pedís perdón aquello duraba cinco segundos porque ninguno de los dos estaba dispuesto ni a perdonar ni a ser perdonado no nos interesaba cada cual enrocado en su orgullo nos dábamos dos besos apresurados y decíamos perdón pero la palabra la arrojábamos al aire sin ninguna importancia claro yo no disponía de palabras pero con el tiempo cuando ya tenía palabras yo necesité pedir perdón a una buena amiga con la que compartí piso durante un tiempo y se me ocurrió hacerlo de forma original en hojas de post-it donde no hacemos mucha literatura hay que comprar pan y huevos vuelvo en cinco minutos vuelva usted mañana que decía Larra bueno pues yo escribí mi poema en aquel cuaderno y decidí repartir los versos en hojas de post-it que numeré y coloqué la puerta de su habitación cuando llegó yo creo que se llevó un pequeño susto porque entendía que todo aquello eran recados pero luego cuando leyó el poema yo creo que se fue emocionando poco a poco y vino a darme las gracias y yo por supuesto le manifesté el perdón en ese cara a cara mirándola a los ojos con el tiempo yo reuní palabras para poder argumentar ese perdón ¿cuántas veces decimos te quiero? y no argumentamos por qué si te quiero es porque eres mi amor mi cómplice y todo y en la calle codo a codo somos mucho más que dos dice Mario Benedetti gracias gracias por qué gracias a la vida que me ha dado tanto Violeta Parra perdón perdón por el amor que a veces no se darte y se evapora perdón por recordarte que el silencio existe que la mentira es un artículo de moda que tus lágrimas son lluvia destilada perdón por enredarme en el ovillo del orgullo y descuidar la calma y la ternura perdón por no encontrar la frase exacta que nos salve del frío y la tristeza perdón por destapar el tarro de los miedos y dejar que aleten en tus ojos perdón por no creer en el mercurio y en los puzles por los condicionales simples y compuestos por el amor de encargo por el miedo al presente y al futuro por no traer el pan esta mañana por olvidar el día de tu cumpleaños por soñar a escondidas perdón por no llamar a tiempo perdón por levantar el tono perdón por mi descuido y mi torpeza perdón por no decir perdón entonces después de mucho tiempo ya tenía palabras para manifestar ese perdón si nos quedamos a la hora de manifestar un te quiero de explorar el amor en las revistas del corazón mal asunto hay que buscar la profundidad en Lope de Vega desmayarse atreverse estar furioso áspero tierno liberal esquivo yo ese poema lo leo con cierta frecuencia para calibrar si lo que he experimentado con relación al corazón y al amor se corresponde con lo que decía Lope de Vega y el tipo lo clava sabe definir el amor con todos sus aristas con todos sus sus matices y vamos a terminar vamos a terminar con esta niña la niña búho esta niña está muy triste el amor el desamor claro cuando estamos felices cuando experimentamos el amor parece que no nos gusta no nos apetece escribir y el amor muchas veces nace de ahí de la experiencia de la herida del desgarro del desconsuelo vamos a ayudar a esta niña a encontrar las palabras que han desaparecido en su poema pero antes fijaros si vemos la lágrima de esta niña llora y llora llora desconsoladamente llora cuando esto lo muestro algún adulto me dice pero si esto es lana de color azul ya lo sé cuando se lo muestra a niños muy pequeños se escucha un ah oh que bonita la inocencia y que buena es la inocencia para escribir un haiku porque los niños saben señalar los asombros mira papá mira mamá ahí está el haiku el niño desde la inocencia sabe vincularnos a lo poético este poema faltan las últimas sílabas así que me vais a ayudar vamos a terminar con un texto interactivo a darle forma a esta historia este juego se llama Versos de Cabo Roto y yo lo aprendí de don Miguel de Cervantes si buscan en cualquier ejemplar que tengan del Quijote en casa van a ver que hay una serie de poemas a los que le falta una sílaba ¿por qué hizo Miguel de Cervantes en su día este juego? para que cada cual lo completase a su manera al final del Quijote no busquéis la solución no es como los crucigramas de hecho no importa si coincidimos con lo que él quiso decir qué obsesión con lo que quiso decir el poeta si el poema puede ser nuestro en el momento que lo recibimos y lo leemos y lo disfrutamos dice así todas las noches la ni vamos a repetir que no hemos hecho el ensayo no hemos hecho el ensayo todas las noches la ni bajo la luz de la luz llora triste su fortú en medio de la campi de la campiña porque a veces dicen capilla y digo este es un poema laico no es religioso en lo alto de una ra con los ojos bien abier y los oídos de Spier sueña con irse a la ca y dormir hasta otro día pues el niño de su al serio y sin perder la cal dijo que no la querí y la niña buo yo y ulula los cuatro bien sus amargos sentimien cada noche de hora en o y los grillos y la ra y los lobos más peque le desean buenos sue cantando a coronas na que bien que han dicho todos ranas y no han dicho ratas claro sabemos elegir a la hora de hacer el poema y también la rima nos arrastra y acabamos encontrando la palabra certera que importante la rima consonante dice Federico Martín Nebrás que el territorio del infante es el territorio de la rima consonante y quien no ha aprendido a desenvolverse en la vida con la rima o sin ella una reflexión para el final para que aún quienes aún tengan miedo a la poesía decía Antonio Gamoneda la poesía es un lugar donde no van a parar los cobardes muchas gracias aplausos de la rima y de la rima